Y tengan cuidado, amigas lustradores, por si les toca a un subcliente como este, que los vaya a querer cazaquear, pero mañosón. Bien lustrados, ¿tenés barniz? No, no hay, solo Angelina. Echame a Angelina. ¿Cómo te llamas? Chen. 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 Chente. Sí. ¿Es tu apellido o tu nombre? Es mi nombre. ¿Qué bonito nombre tenés? Pues sí. Ignacio, ¿verdad? A ver. A ver. No, no haces, pero te miras bien fuerte. ¿Sos fuerte? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo bien? Niños coman sus vegetales. Con lo ajeno, sos fuerte, ¿verdad? Ay, solo risa sos tú, ¿verdad? Pues sí. Chente, mi hijo, te amas, ¿verdad? Como quisiera que pintaras mi cuerpo, fíjate. Al saco. Mira. Buenas piernas tengo, mira. Para la... Ya, buenas piernas tengo, mira, chente. Para ti si las querés. Chente. Por Dios, usted, usted es malcriado, man. Yo no soy malcriado. Lo que pasa es que me gustaste. Exacto. Te miras bien fuerte, mira. Mira. Bien fuerte te miras. Exacto. Barbudito. Barbú me hacía la hermana. ¿Golo? ¿Ah? Barbú me hacía la hermana. Ay, tan malcriado que sos. Qué cejudo sos. Ay, chente. Como quisiera ser tuyo. Yo quisiera ser tuyo, chente. ¿Qué es el gira, hombre? Mira, te voy a pagar 25 por cada zapato. Mi rey león. Tú sos mi rey león. Falta aquí. ¿Y aquí qué? Mira. Pero bien lustradito. Ya, ya, ya. Bueno, ya. Mira. Saludame, saludame a la cámara. Esta es una broma en la mira con cariño. Mira, ahí está la cámara.